Otra de las bases del funcionamiento de nuestro cerebro que inspira el concepto de los mapas mentales es el llamado pensamiento irradiante. Se trata de la forma natural y automática de trabajar de la mente humana. Cada una de las 10.000 millones de neuronas que forma nuestro cerebro funciona como un potente microprocesador y transmisor de datos. Del mismo modo que cada neurona se ramifica y establece conexiones con las que le rodean, nuestro cerebro irradia líneas de pensamiento que se expanden desde el centro hacia la periferia encadenando unas ideas con otras. La cantidad de información que percibimos es tan grande que el cerebro debe procesarla y codificarla y lo hace usando principalmente asociaciones e imágenes. Las asociaciones conectan unas ideas con otras y las imágenes las dotan del énfasis necesario para que sean más fáciles de recordar. Así es como aprendemos y podemos recurrir a la enorme base de datos que tenemos en nuestro cerebro para acceder a contenidos aprendidos o para usarlos de cara a crear otros nuevos. Para entender mejor el concepto del pensamiento irradiante vamos a ver un caso célebre recogido por Sigmund Freud en su libro La interpretación de los sueños. Estando enfermo en cama un sujeto soñó con la época del terror durante la revolución francesa y se vio conducido ante el tribunal revolucionario. Después de un largo interrogatorio fue condenado a muerte y conducido al cadalso en medio de la multitud. El soñador vio como el verdugo le ataba a la plancha de la guillotina y oyó como caía la cuchilla. En ese momento despertó sobresaltado y descubrió que una de las varillas de las cortinas de la cama había caído sobre su cuello. En las escasas décimas de segundo que tardó la varilla de la cortina en caer, el ruido que ésta produjo al soltarse desencadenó una serie de asociaciones de imágenes y contenidos en el cerebro del sujeto. Esto le hizo vivir en un instante una historia complejísima que él pensó que se había desarrollado a lo largo de varias horas. Así es como funciona nuestro cerebro, mediante asociaciones automáticas de ideas que nos permiten encadenar unos conceptos con otros que aparentemente no tienen relación directa con ellos. Por eso, para potenciar nuestra capacidad mental y nuestra creatividad, consiguiendo resultados a veces asombrosos, simplemente hay que dejar trabajar a nuestra mente. Y los mapas mentales son una eficaz herramienta para hacerlo, ya que se basan en nuestra forma de pensamiento natural, el pensamiento irradiante. Pulsa el botón siguiente para saber en qué consisten.